¡Obras viales en marcha! En el departamento San Alberto, estamos pavimentando la costanera norte de Villa Curabrochero y comenzamos los trabajos para la duplicación del nuevo puente sobre el río Panaholma. Y además, estamos pavimentando 1.300 metros en la localidad de Mina Clavero, sobre la calle Recalde, entre avenida Maestro Cortés y Puerta de Garay. Hacemos caminos para impulsar el turismo y la economía regional. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.